¿Pareces preocupada, señora? ¿Tú no lo estás, hermana? Hace apenas unos días éramos esclavas del rey Exalme. Solo existíamos para matar a su nombre. Y ahora somos libres. No lo entiendo, señora. ¿Pensaba que rebosarías alegría? ¿Qué dicha ofrece esta maldición? Seguimos siendo no muertas, hermana. Somos monstruosidades. ¿Qué somos sino esclavas de este tormento? Saludos, Lady Sylvanas. Mis hermanos y yo apreciamos tu papel en el derrocamiento de Arthas. He venido a ofrecerte una invitación formal para que te unas a nuestra nueva orden. Parimatras, mi único interés era ver a Arthas muerto. No tengo tiempo para vuestra política y vuestras ansias de poder. Cuidado, Sylvanas. Cuidado, Sylvanas. Sería poco inteligente provocar nuestra cólera. Somos el futuro de estas tierras de la peste. Puedes unirte a nosotros y gobernar o caer en el olvido. He vivido suficiente tiempo como esclava, señor del terror. No renunciaré a mi libertad encadenándome a bufones como vosotros. Que así sea, nuestra respuesta no tardará en llegar. Te escucho. Ha llegado el momento de equilibrar la balanza. Se necesita más oro. Señala un objetivo. El momento se acerca. Da la orden. Estoy aquí. Si te complace. Da la orden. Créete. Te escucho. ¿Dónde se va? Preparaos. Barimatras llegará pronto. Con solo unos pocos micrófagos y nuestras hermanas, será difícil repeler su ataque. Enfrentarse a esos perros no ha valido la pena. Puede que no, señora. Pero hay más ahí fuera. Si pudiéramos hacer que se unan a nosotros, serían de gran ayuda contra las fuerzas de Barimatras. Bien pensado, hermana. Controlar a esas criaturas podría inclinar la balanza a nuestro favor. Empezaremos por su líder. Cuando lo tengamos a él, someter a sus guerreros será un juego de niños. Te escucho. Te escucho. Te escucho. Por supuesto. Ha llegado el momento de... Esos gnolls sarnosos podrían engordar nuestras fuerzas. La invocación se ha completado. La invocación se ha completado. Mejora finalizada. Señala un objetivo. Investigación finalizada. Señora, nos atacan. La base. Te escucho. Solo deseo servir. Me inclino ante tu voluntad. Los condenados están listos. Estoy a ti. ¿Qué ordenas? A tus órdenes. Mejora finalizada. Me infrapadoraste, señor del terror. Ahora pagarás por ello. Ven a los espaldistas. Te escucho. Si o si, debes. Señala un objetivo. Tu alma. Estoy a ti. Mi vida por Ner'zhul. Obedezco con gusto. Estoy a ti. El momento se acerca. Investigación finalizada. No tengo tiempo para juegos. Me inclino ante tu voluntad. Así se hará. Así se hará. A tus órdenes. Da la orden. Investigación finalizada. Te escucho. Estos desgraciados viscosos podrían sernos útiles. No tengáis piedad. No tengáis piedad. Señala un objetivo. Estoy aquí. Te escucho. La invocación se ha completado. ¿Dónde se derramará misa? La invocación se ha completado. Deja que mis gritos. Se desgraciados. La invocación se derramará mis dos de vuelta. Te escucho. Investigación finalizada. Por supuesto. Siente mi dolor. La invocación se ha completado. Señala un objetivo. Da la orden. Estoy aquí. Ya está. Vale. Los infieles han abierto una brecha en la base. Mejora finalizada. ¿Qué pasa? Mi vida por Nerthul. No hay que mis gritos y él en la sangre que desearmos. ¿Qué ordenas? Solo deseo servir. Debe alimentar. De ahí. Da la orden. Redoblade el ataque. Te escucho. Estaba atacando nuestras tierras. Estoy aquí. Que mi flecha sea certera. Señala un objetivo. Mejora finalizada. No sobreviva nadie. Los condenados están listos. No sobreviva nadie. ¿Qué pasa? Se ha que mirar. Da la orden. Estoy aquí. Solo deseo servir. Te escucho. Deja que mis gritos... La invocación se ha completado. Da la orden. Señala un objetivo. Mi vida por Nerthul. ¿Qué pasa? ¿Qué ordenas? No puedo invocar ahí. ¿Dónde se derramará mi sangre? Mi destino está sellado. Mi destino está sellado. Te escucho. Te escucho. Por supuesto. Estoy aquí. Te escucho. Si ese es tu deseo. Te estoy aquí. Señala un objetivo. Da la orden. Mejora finalizada. Estoy aquí. Señala un objetivo. ¿Qué mirar tú? ¿Qué mirar tú? Te escucho. Que mi flecha sea certera. La invocación se ha completado. Vale. Da la orden. Te escucho. No tengáis piedad. Es de opetecer. Señala un objetivo. Da la orden. Estoy aquí. Ha llegado el momento de que... Yo jefe de guerra, Magzal. Yo aplastar muertos débiles. Yo no estaría tan segura. ¿Te sientes mejor, Magzal? Yo servir fantasma bonita a la hora. Guerreros de Magzal también servir. Me alegra oírlo. En marcha. Señala un objetivo. Los infieles han abierto una brecha en la base. Están atacando nuestras fuerzas. Tienen que alimentar. Tienen que alimentar. ¿Qué pasa? Los infieles han abierto una brecha en la base. La invocación se ha completado. Da la orden. Redoblad el ataque. Estoy aquí. No tengo tiempo para juegos. Mejora finalizada. ¿Te vas llamando? Si te confinaron. Tenías que haberte unido a nosotros, Silvanas. Tu negativa te costará cara. Te escucho. Te escucho. Da la orden. Te escucho. Están atacando nuestras fuerzas. Estoy aquí. Señala un objetivo. Estoy aquí. Me inclino ante tu voluntad. No puedo invocar ahí. A tus órdenes. Me inclino ante tu voluntad. No nuestras fuerzas. Han llegado las fuerzas de los señores del terror. Se cerca. De mirar, tú. Concéntate. Te escucho. De mirar, tú. Da la orden. Concéntate. Señala un objetivo. Yo que estoy. Estoy aquí. Estoy aquí. De mirar, tú. Vale. Te escucho. Que no sobreviva nadie. Da la orden. Ha llegado el momento de equilibrar esa llamada. La invocación se ha completado. La invocación se ha completado. Por supuesto. ¿Qué hace? Señala un objetivo. La invocación se ha completado. Los condenados están listos. Te escucho. Estoy aquí. Están atacando nuestras fuerzas. Los condenados están listos. Mejora finalizada. Te escucho. De mirar. No has traído de vuelta. No. Da la orden. Los condenados están listos. Mi vida por Nesul. Muere. Mejora finalizada. Que mirar. ¿Dónde entran? Los condenados están listos. Hola. La invocación se ha completado. Estoy aquí. Yo estaré a un brillo de esperar. Estoy aquí. ¿Me has llamado? Océntate. Da la orden. Si ese es tu deseo. No te escucho. Que flechas de la tempera. ¿Qué dice? Es mi mente. ¿Qué hace? Ve mirar tú. Señala un objetivo. ¿Eh? ¿Qué hace? ¿Por qué no me has llamado? Estoy aquí. Ya la orden. No estaré a un brillo de espera. ¿Qué ordenas? ¿Qué ordenas? Señala un objetivo Te escucho Los condenados están listos Te escucho Me inclino ante tu voluntad Señala un objetivo Deja que el discreso y el la sangre deslizamos He de obedecer Estoy aquí No tengo tiempo para tu estrellito de vuelta ¿Dónde se derramará mi sangre? Te escucho Tener que alimentar Señala un objetivo Estos bandidos me servirán bien Encontremos a su cabecilla y dominemos su mente Que el discreso y el la sangre de los ojos Señala un objetivo ¿Qué he de hacer? Te escucho Mejora finalizada Da la orden Te has traído Señala un objetivo El enemigo ha vuelto Te escucho Tus temados hermanos no pueden ayudarte ahora, barrimatras Estoy aquí ¿Necesitas mi ayuda? Señala un objetivo Los infieles han abierto una derecha en la base Que alimentar Solo deseo servir Están atacando a nuestras fuerzas Estoy aquí El momento se acerca Te escucho ¿Por qué me has llamado? Dale a orden Señala un objetivo Están atacando a nuestras fuerzas Te escucho ¿Qué he de hacer? Tener que alimentar Da la orden ¿Por qué no me has llamado? Te escucho ¿Lo has traído de vuelta? Tener que alimentar Señala un objetivo No estará aburrido de esperar Mi vida por Nerthul Mi destino está sellado Así se hará Obedezco con gusto Estoy aquí Ha llegado el momento de equilibrar la baranza Los condenados están listos ¿Qué haces? ¿Lo has traído de vuelta? Da la orden Ya estoy de hacer Deja que mis gritos y el enlazante Te los señala un objetivo ¿Qué pasa ahora? Por supuesto Lo estoy deseando Te escucho El momento se acerca Perfecto ¿Me has llamado? Si te complace Si así debes ser Estoy aquí La invocación se ha completado 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 Se han abierto en una brecha En la base La invocación se ha completado No hay nuestras fuerzas ¡Jamás! Aquí manda Lady Sylvanas. Luchamos por ella, hermanos. Mi propia banda de asesinos. Intrigante. Señala un objetivo. Están atacando nuestras fuerzas. Estoy aquí. Da la orden. Ya está. Mejora finalizada. Tú céntrate. Mejora finalizada. Te escucho. ¿Qué hace? Señala un objetivo. Están atacando nuestras fuerzas. Por supuesto. ¿Me has llamado? Deja que me esquina. La sangre de los vivos. Nos has traído de vuelta. La bolsa. Atacan nuestra base. Tenemos que reforzar nuestras defensas. ¿Necesitas mi ayuda? Estoy aquí. Están atacando nuestras fuerzas. ¿Qué le dice? Da la orden. ¿Por qué me has llamado? Me has llamado. Si te complace. No hay suficiente paz. Si no es esto que desea la sombra. Si tengo que desfile... Es esto que desea la sombra. Por qué no me has llamado. ¿Cuántos misterios espero? El que está ciudadanos es este. Eso es lo que debes dancers. ¡Mujer, hola! Estoy aquí. Me inclino ante tu voluntad. Así se hará. Señala un objetivo. Los muertos servirán. Yo estaré abrido de espera. Estoy aquí. ¿Y bien? Vale. Vale. ¿Qué tienes? ¿Dónde se derramará mi sangre? A tus órdenes. Mejora finalizada. La bolsa o la vida. Claro. Te escucho. Echaré un vistazo. ¡Al ataque! ¡De lujo! La invocación se ha completado. La invocación se ha completado. ¡A por ellos! La invocación se ha completado. Da la orden. Señala un objetivo. ¿Qué debes hacer? Te escucharé en tu silencio. La sangre de los enemigos. Tú céntrate. ¿Y bien? Da la orden. Estoy aquí. ¿Qué tienes? ¿Tengo que desnomeargasarme el tiempo? ¿Qué? Estoy aquí. ¿No has llamado? Te escucho. No tengo tiempo para jugar. ¡Hola! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué! ¡Tú te haces gritos y en la sangre de los espacios! ¡Señala un objetivo! ¡No has traído de vuelta! ¡Te escucho! ¡Se te complace! ¡Señala un objetivo! ¡Puede que me has llamado! ¡Estúpida alma en pena! ¿Crees que puedes igualar el poder de un señor del terror? ¿Qué desea la sombra? ¿Están atacando nuestras fuerzas? Lo que tú digas. ¡Crediente! ¡Da la orden! ¡Mejora finalizada! ¡No te respira! ¡Necesitas mi ayuda! ¡Mejora finalizada! ¡Ya sé! ¡Te escucho! ¡Adelante! ¡Señala un objetivo! ¡Tú céntrate! ¡Estoy aquí! ¡Te escucho! ¡No me hagas perder el tiempo! ¡Estoy aquí! ¡Señala un objetivo! ¡Qué ordenas! ¡Deja que mis gritos y la unidas! ¡Sangre de los vivos! ¡Exigimos más madera! ¡La bolsa o la vida! ¡Qué tienes claro! ¿Qué pasa ahora? ¡Lo estoy deseando! ¡Señala un objetivo! ¡Nuestra vida de oro está casi vacía! ¡Tengo que cargarme a alguien! ¡Los muertos servirán! ¡Yo estaré abriendo de esperar! ¡Estoy aquí! ¡No me hagas perder el tiempo! ¡Tengo que en mis gritos y en la sangre de los vivos! ¡Solo deseo servir! ¡Los muertos servirán! ¿Qué desea la sombra? ¡Me has traído de vuelta! ¡Si te complace! ¡Da la orden! ¡Porque no me has dejado paciente! ¡Los muertos esperan mi vida por el azul! ¡Mi destino está sellado! ¡Exigimos más madera! ¡Da la orden! ¡Que mi flecha sea certera! ¡Tengo que cargarme al tiempo! ¡Señala en mis gritos y en la sangre de los vivos! ¡Perfecto! ¡La bolsa o la vida! ¡¿Qué haces?! ¡Te escucho! ¡Tú te trato! ¡No estará abriendo de veras! ¿Qué tienes? ¡Investigación finalizada! ¡Hola! ¡Los muertos esperan! ¡Me estoy aquí! ¡Me has traído de vuelta! ¡Los muertos servirán! ¡Da la orden! ¡Trolls del bosque! ¡Lo son incluso más que esos malditos señores del terror! ¡Matadnos a todos! ¡Nunca acabarás con nosotros, bruja! ¡El jefe Zulrog te dará caza y nos vengará! ¡Que lo intentes si quieres salvaje! ¡Como desee la sombra! ¡Señora, nos atacan! ¡Te escucho! ¡Los muertos esperan! ¡Acientes la bolsa o la vida! ¡No estará obtener! ¡Ya está! ¡No estará obtener! ¡Señala un objetivo! ¿Qué tienes? ¡Qué desea la sombra! ¡Estoy aquí! ¿Qué tienes? ¡No estará obtener! ¡No estarás abriendo de vuestra fecha en la base! ¡Señala un objetivo! ¡Qué desea la sombra! Nuestra mina de oro se ha derrumbado ¿Qué ordena? Están atacando nuestras obras ¿Dónde se derramará mi sangre? Los muertos servirán Te escucho Tengo que cargarme a los muertos, espera el impaciente Si tienes abierto la brecha en la base Echaré un vistazo No me hagas perder el tiempo Están atacando nuestras obras Tengo que cargarme a los muertos, espera el impaciente No me hagas perder el tiempo Los infieles han abierto la brecha en la base Tengo que cargarme a los muertos Están atacando nuestras fuerzas ¿Me has llamado? ¿Me has traído de vuelta? Me inclino ante tu voluntad Obedezco con gusto Los infieles han abierto la brecha en la base En nuestras fuerzas Lo escucho Ha llegado el momento de equilibrar Para los muertos Y en la sangre de los muertos Construye más figuranza en ataque Los infieles están atacando nuestras fuerzas Ven Estoy aquí Me desea mi sombra Mejora finalizada Los infieles han abierto la brecha en la base Los muertos servirán No tengáis piedad Y bien Por la gloria Los muertos servirán La bolsa o la vida Mi vida por Nerthul Construye más figurats Mi vida por Nerthul Así sea Están atacando nuestras fuerzas A tus órdenes Obedezco con gusto Exigimos los más poderos esperan Pacientes Por el rey exánimo Muere No me hagas perder el tiempo Construye más figurats Que desea la sombra Intrigante Da la orden Solo deseo servir Exigimos más madera Estoy aquí No tengo tiempo para que ver Los muertos son los de los nacientes Me inclino ante tu voluntad La invocación se ha completado La invocación se ha completado ¿Dónde se derramará mi sangre? La invocación se ha completado La invocación se ha completado Exigimos más madera Solo deseo servir No me hagas perder el tiempo ¿Qué ordenas? Da la orden Están atacando nuestras fuerzas Sí, escucho Ha llegado el momento De equilibrar la balanza Tiene que alimentar ¿Qué pasa ahora? Señala un alfibido Tengo que cargarme a alguien Duz, céntrate Mejor a final Han llegado las fuerzas De los señores del terror La bolsa o la mejora Ven y hazme frente Señor del terror ¿Tienes miedo? ¿Qué tienes? ¡No está a la cabeza! Señala un objetivo La bolsa o la vida De lujo Los muertos servirán Los muertos servirán Estoy aquí Te escucho Por supuesto Señala un objetivo Estoy aquí Da la orden Mi vida por mercurio Estoy aquí Señala un objetivo Me inclino Ante tu voluntad No me hagas perder el tiempo Te escucho ¿Qué desea la sombra? Los muertos esperan impacientes ¿Qué desea la sombra? Los muertos esperan impacientes Da la orden Que me has llamado Mi vida por Nerthul Se necesita más oro Solo deseo servir Da la orden Nuestra mina de oro Está casi vacía Te escucho Ha llegado el momento De que entrar ¿Tengo que cargarme a alguien? Echaré un vistazo Señala un objetivo No me hagas perder el tiempo Los muertos Estoy aquí Perfecto Tengo que Los muertos ser La bolsa o la vida No hay suficiente Más No me hagas perder el tiempo La invocación se ha completado Se escucha la sombra ¿Qué ordenas? Mi destino está sellado Los muertos esperan impacientes No me hagas perder el tiempo Los muertos servirán Elige Los muertos esperan impacientes Ha llegado la hora Te escucho Te escucho Te escucho Estoy aquí Señala un objetivo ¿Qué haces? No me hagas perder el tiempo ¿Qué haces? Llegué ¿Tienes? ¿Qué haces? Señala un objetivo Por supuesto No tengo tiempo para juegos. Los muertos servirán. No puedo invocar ahí. Estoy aquí. Dada vuestra vida, no me escucho. No me hagas perder el tiempo. Estoy aquí ya. He de obedecer. Si es esta vida, no me hagas perder el tiempo. ¿Por qué me has llamado? Si así debe ser. Si ese es tu deseo, he de obedecer. Sí. Los muertos es que tienes. Señala un objetivo. Los muertos servirán. Señala un objetivo. Me has llamado. Si te complace. ¿Qué tienes? La invocación se ha completado. Claro. Estoy aquí. No me hagas perder el tiempo. No me escucho. Los muertos esperan. Da la hordo. ¿Es llamado? Estoy aquí. Los muertos servirán. ¿Esperan? Restartarme. ¿Qué haces? ¿Me ayuda? ¿Qué haces? ¿Tengo que encargarme a alguien? Señala un objetivo. El momento se cerca. ¿Qué pasa? No estoy deseando. Te escucho. ¿Qué deseas, hombre? Los muertos esperan impacientes. Tú céntrate en lo que tú digas. Estoy aquí. ¿Y bien? La ocupación se ha completado. Señala un objetivo. ¿Necesitas mi ayuda? ¿Qué desea la sombra? Espero... Puede que nunca... No me hagas perder el tiempo. ¡Conéctate! Estoy aquí. La bolsa o la vida. Adelante. Señala un objetivo. ¿Tengo que cargarme a alguien? Te escucho. Te escucho. Ha llegado un momento de gran granza. ¿Qué tienes? Los muertos servirán. Te escucho. Aplausos. 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 Ten la orden. Señala un objetivo. Los muertos esperan impacientes. Estoy aquí. ¿Qué deseas, hombre? Son nuestras fuerzas. No tengo tiempo para jueves. Que mi flecha sea tarde. Los muertos servirán. No estarán muriendo el V.A. ¡No me hagas perder el tiempo! ¿Qué haces? ¡Dala orden! ¡Los muertos servirán! ¡Señala a los que eres! ¿Qué haces? ¿Y bien? ¡Infuri Frostari morrerá! ¡Morrerá! ¿Necesitas mi ayuda? ¡Me escucho! ¡Los muertos esperan impacientes! ¡No tengáis piedad! ¡Te escucho! ¡Estoy aquí! ¡La bolsa o la vida! ¡Señala un objetivo! ¡Señala un objetivo! ¡Dala orden! ¡No me hagas perder el tiempo! ¡Tiembla ante la plata! ¡No me hagas perder el tiempo! ¡Necesitas la sombra! ¡No me hagas perder el tiempo! ¿Quieres decir algo antes de morir, Demony? Silvanas, perdóname la vida, te lo ruego, puedo ser de ayuda, lo juro. ¡Demonios! ¡Demonios! ¡Venderías a tus hermanos para salvar tu pellejo! ¡Te escucho! ¡Conozco los planes de mis hermanos! ¡Sé donde está establecida su base! ¡Deja que te sirva y te ayudaré a derrotarlos! ¡Muy bien, Marimatras! ¡Muy bien, Marimatras! ¡Te dejaré mostrarme tu lealtad! ¡Pero te lo advierto! ¡Te tendré vigilado! ¡No! 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 ¡No!